Mientras los representantes europeos tratan de alcanzar un acuerdo que evite que Grecia entre en bancarrota, expertos e inversores cifran el coste potencial que tendría el fracaso de las negociaciones para el país eleno y la eurozona en general. Tras la victoria de Alexis Tsipras en las elecciones griegas, la atención de expertos e inversores está centrada en los efectos que tendría una eventual salida de Grecia de la zona euro. Algunas de las consecuencias han sido analizadas por la agencia El Coste para Grecia, los analistas económicos de Commerzbank, segundo banco más grande de Alemania, estiman que la economía griega podría contraerse un 10% en el primer año posterior a la salida del país de la eurozona. De esta forma, la moneda griega oficial hasta 2002, el dragma, caería al menos un 50% respecto al euro mientras el banco central emitiría más liquidez para mantener a los bancos operativos. La depreciación de la nueva moneda reduciría considerablemente el nivel de vida griego, pronostican los analistas de Commerzbank. Asimismo, los analistas establecen que las empresas griegas que deban dinero a sus proveedores en euros serían incapaces de pagar sus facturas y entrarían, en consecuencia, en quiebra. Además, las empresas nacionales y extranjeras limitarían su inversión en el país debido a la incertidumbre de las perspectivas económicas. Como consecuencia, los precios de productos importados como medicinas, coches y petróleo experimentarían una importante subida. A largo plazo, los expertos aseguran que una moneda débil ofrecería a los productores locales gran ventaja, ya que las importaciones serían menos caras y aumentarían. Viajar a Grecia sería mucho más barato para los ciudadanos de la eurozona, lo cual podría aumentar la demanda en hoteles y restaurantes. Lea más, hacia una salida de Grecia de la eurozona que Alemania no evitaría, el coste para la eurozona, la principal consecuencia de una eventual salida de Grecia para el resto de países de la eurozona y la Unión Europea estriba en que, si el país heleno lograba recuperarse satisfactoriamente en los próximos años, otros países podrían seguir pronto su ejemplo al llegar a la conclusión de que es mejor no estar en aquella. Además, uno de los principales temores de los países de la eurozona es que Grecia anunciara que le resulta imposible devolver sus préstamos porque las pérdidas se extenderían a los contribuyentes de los otros 18 países. Los países cuyas economías son más débiles pagarían más para obtener dinero, ya que los inversores tendrían que asumir el riesgo de una posible salida y devaluación de sus bienes al cambiar a una nueva moneda.